Conducta saludable en Gladys en éxito. Pongo en contexto esta conversación con el doctor Leopoldo Aguilera, cirujano-oncólogo y se ha especializado también, bueno, muy avanzado en todo el tema de la paroscopia, pero con él vamos a revisar pues lo que es la incidencia que estaría supuestamente aumentando de cáncer, manifestaciones de cáncer en personas menores a 50 años. Permítame, doctor, y también la audiencia que incorpore este dato, lo voy a leer de específicamente elpaís.com, que elaboró un artículo al respecto y cita lo que es el estudio publicado recientemente en la revista BMJ Oncology, que calcula que la incidencia mundial de tumores entre menores de 50 años ha aumentado 79% en tres décadas, aunque la interpretación de los datos requiere cautela por las diferencias entre regiones, cuanto más desarrollados son el país, mayor es la incidencia del cáncer de aparición temprana, por el uso de diferentes fuentes de información y por la probabilidad de subnotificación en países en vías de desarrollo. Los expertos apuntan a los hábitos de vida poco saludables, a una mala alimentación, al sedentarismo, a la contaminación, al consumo excesivo de antibióticos o a factores reproductivos, entre otros, como los responsables del crecimiento del cáncer de aparición temprana. Tampoco descartan la posibilidad de que otros factores aún desconocidos estén incidiendo en este giro de guión, pero también destacan los investigadores consultados que, por supuesto, hay mejoras en la detección precoz, hay un refinamiento de las técnicas diagnósticas y esto también estaría quizá permitiendo que más temprano se pueda atrapar un cáncer. Doctor, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué información maneja? Además, es su especialidad. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás? Sí, eso es preocupante. Desde la década de los 90, sí se ha visto un incremento de incidencias y de las muertes por cáncer en pacientes jóvenes, menores de 50 años. Y, como dices tú, esto es debido a factores múltiples, digamos, no un factor último, sino es multipactorial. Se habla de que hay que diferenciar entre países del primer mundo y del tercer mundo, porque en los países del primer mundo, donde la tecnología va avanzando a pasos agigantados, los diagnósticos se hacen precoces y tenemos un aumento en el diagnóstico precoz, que antes no se veía. Por respecto a los países del tercer mundo, no solamente es que no hay la tecnología, sino que estamos sub-evaluados, no hay la estadística. No, la estadística. Porque podemos hacer el diagnóstico, pero la estadística no se lleva como se debería llevar. Tanto así, como ejemplo cercano, Venezuela debería tener un libro de epidemiología en el que van cursando las enfermedades y la incidencia de ellas y la incidencia de muertes debido a ellas. Aquí no lo tenemos hace algún tiempo, pero bastante, casi 25 años, que no se lleva eso a cabo. Entonces, realmente, lo que tenemos es lo que, la estadística que sacamos los médicos por las sociedades médicas, más que por lo que nos da el Ministerio de Salud. En ese caso, por ejemplo, doctor, ustedes están recibiendo más o menos la misma información que se plantea en ese artículo leído, ¿no?, en esa investigación, si sienten que hay más casos. Sí, fíjate, vamos a poner un caso en específico. Hay un aumento importante en el cáncer de mama. Eso es debido, en parte, a una mala alimentación, la obesidad, el problema de resistencia a la insulina, problemas del cigarrillo, ¿ok?, que son cofactores que nos van a aumentar la incidencia del cáncer sin menospreciar la parte cromosómica, la parte heredada, ¿ok?, pero hay un aumento en la incidencia por estas mismas cosas, el exceso de calorías en la alimentación, el elevado consumo de alcohol, también es un riesgo adicional. Además, hay los riesgos ambientales, la contaminación, que son cofactores. Con respecto al cáncer de cuello uterino, estoy hablando de los dos cánceres más importantes en la mujer, para hablar de la mujer en este caso. El cáncer de cuello uterino, ya hay una marcada incidencia de la infección por el BPH, que es el virus del papiloma humano, como responsable directo en el cáncer de cuello uterino. Entonces, la promiscuidad es una de las causas más importantes que tenemos en nuestra juventud. Tenemos que tener una mejor educación sexual para nuestras niñas y niños. El cáncer de pene se ha visto un incremento, porque el BPH también produce cáncer de pene. Y son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de, cuando nos llega un paciente joven, evaluarlo desde un punto de vista más sistemático. No limitarnos simplemente a una conducta muy específica, sino que tenemos que hacer una pesquisa del cáncer de todo el sistema. Claro, pero entonces quiere decir también, de acuerdo a estas conclusiones a las que están llegando, que todavía, como dicen, pues hay que verlas con mucha cautela, ¿no? Falta más datos. Pero, doctor, esto los estaría obligando a ustedes a considerar también bajar la edad de los exámenes, por ejemplo, que siempre se recomiendan para poder atrapar a tiempo un cáncer, por ejemplo, del colon, estómago. En el caso de mama, también con la mamografía, ¿bajar la edad? En la mamografía, es muy riesgoso una mamografía en personas jóvenes, primero, bueno, aunque la radiación que hay hoy en día con los nuevos equipos que tenemos es mínima, pero las mamas jóvenes son muy densas y no vemos mucho. Si hay un tumor palpable o una retracción en la piel o una secreción, digamos, hemorrágica por el pezón, ahí podemos hacer la mamografía, complementamos con un eco mamario y si no se ve, lo que estamos buscando, la razón de esta masa que estemos palpando, se va para una resonancia magnética. Pero bajar la edad para la mamografía, no. Pero en cambio, para las endoscopias, sí. Antes se esperaba por encima de los 50 años, 45 años, y ahorita se está atendiendo, atendiendo pacientes jóvenes con cáncer de estómago, de colon, que antes no veíamos. Igual que en los faringues, en los faringues, en lo que es boca, laringues, por el uso de los baisers, por la temperatura, problemas de hidrosis pulmonar, y por el cigarrillo, el aumento de la incidencia del cáncer de pulmón. Y no solamente el cigarro ataca el pulmón, ataca todos los sistemas. Oropagringes, rinofaringes, laringes, pulmones, y también el sistema digestivo. Junto con las dietas ricas en carnes rojas, los alimentos muy procesados, el uso de azúcares, también está directamente proporcional también con estos problemas. Ahora, también me gustaría hablar de la microbiota, porque de hecho acá en este mismo artículo, un poco más abajo, destacan ese tema, que lo están revisando justamente los científicos, cuál es el papel del microbioma. Y sé que en ese sentido los expertos están mirando con mucha atención al microbioma, que es todo ese ecosistema de microbios que pueblan el intestino, participan en funciones claves del organismo, como la propia defensa contra agentes extraños. No hay dos microbiomas iguales, se explican todo, varía según la exposición a determinadas circunstancias. Por ejemplo, si un bebé nace por cesárea o parto natural, según el tipo de alimentación o por el consumo de antibióticos, que los humanos somos el organismo invasor de las bacterias. El microbioma se modula con antibióticos, por ejemplo, y el uso de estos fármacos ahora es mayor y puede estar afectando también, es parte de lo que están revisando, y generarnos esa vulnerabilidad mayor. Sí, todo eso es totalmente cierto. Tanto así, bueno, el sistema digestivo lo comparan con el gran sistema nervioso. Por ahí entra todo. Tanto así que la utilización discriminada de los antibióticos hace permeable la mucosa y penetra no solamente bacterias, sino virus a todo el sistema. Y puede traer como consecuencia un factor o un factor más bien determinante en muchas de las enfermedades que nosotros estamos viendo. Igual que la medicación como tal, la parte de medicamentos. Hoy en día se habla de medicamentos que de los cuales se ha usado muchísimo, como los ometrazoles, donde la utilización por tiempo prolongado puede producir hasta un Alzheimer. Entonces, todo lo que es microbiota que nos protege a nosotros de muchas de las enfermedades, las estamos destruyendo o variando de una manera tal que nos pone en riesgo de la exposición de los alimentos y de las bacterias y hermenes que pueden entrar a través de él y menoscabar nuestra salud. Bueno, especial atención también tiene sobre el plástico. Por ejemplo, el agua embotellada en plástico, ese efecto de plástico en el cuerpo, en diferentes patologías, hasta en lo que es el autismo, también se está revisando. El agua que llega procesada en este caso, por ejemplo, un país como Estados Unidos, el caso específico del estado de Florida, el agua procesada que llega de la ciudad, bueno, no es apta para el consumo, pero además por los filtros de las neveras tampoco es apto. Y están recomendando, pues, instalar filtros con agua alcalina, justamente para un pH ideal del cuerpo y dentro de todo ese principio que usted explica. Correcto. También hay una cosa interesante con el agua y con los embastes plásticos, cuando se hace el recaliento de un alimento en un microondas, muchas veces todos los plásticos son aptos para ello y puede soltar microplásticos en la comida y estamos consumiéndolo. Y ya para cerrar, doctor, dice acá, este artículo así cierra, que los científicos reconocen que hay aún muchas lagunas, fue el término utilizado en la investigación. De hecho, los investigadores de Harvard señalan que esta epidemia de cáncer de aparición temprana podría ser solo una punta o parte de algo más grande. Dicen, y cito, la punta del iceberg o un ejemplo de una tendencia creciente hacia una mayor incidencia de muchas enfermedades crónicas en las generaciones jóvenes y o futuras. Y, bueno, me imagino que esto los está obligando a ustedes a reconsiderar muchas cosas de esa medicina que conocemos. Sí, correcto. La pediatría, que es una de las ramas de la medicina que se encarga de estudiar a los muchachos, de 0 hasta 18, la asumieron a 21 años. Es interesante esto porque el pediatra es uno de los profesionales que hace más estudios sin ser invasivos en los jóvenes y los niños. Y esto dan diagnósticos precoces más que un adulto, digamos, lo que pueda ser un médico enterrista, porque hay áreas que son muy específicas para la pediatría. Ellos nos han alertado en muchas ocasiones sobre este crecimiento de enfermedades degenerativas, enfermedades contagiosas, como habríamos hablado del BPH, como enfermedades que han desarrollado por neoplasias. Y hay que tener en cuenta que, como es un problema multifactorial, tenemos que ver al individuo como una unidad, no solamente biopsicosocial, sino que también ya tenemos que entrar en otras áreas desde el punto de vista psiquiátrica, no por locura, sino porque la decisión que estamos viendo en los niños, que antes no se veía, por el inmediatismo, todo inmediato, que nos llevan los juegos de... La frustra. Sí. Todo eso nos va a producir trastornos a nivel psicológico que a futuro nos vamos viendo como son los muchachos que van y disparan una escuela por seguir un juego. No hay una... No disierden lo que es la verdad y lo que es la fantasía. Sí, están en las generaciones. Muy complejos. Sí, eso es muy interesante todo esto. No, muy interesante y nos desafía a todos, como padres, a ustedes dentro del área de la medicina, a los colegios también, todo el sistema educativo, por supuesto, a cada uno como persona, a mirar hacia adentro y, bueno, empezar a revisar qué estamos haciendo bien y qué no, dentro de esos factores, esos multifactores que pueden también ser externos, de los cuales uno muchas veces hasta por ignorancia escapa. Recién ahora está saliendo toda esta información. Lo importante es seguir indagando, investigando, comunicando y justamente para poder corregir aquello que no esté bien y, además, como bien dice usted, doctor, pues ser mucho más efectivo en la respuesta. No quedarse en el caso de la medicina, que hasta ahora ha sido muy así en el tratamiento luego, ya que se presenta la enfermedad, sino apuntar a cómo prevenir que se desarrolle esa enfermedad, entender el cuerpo a ver qué es lo que la está disparando o por qué está dando esas señales de enfermedad. Correcto. El diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, pero además es hurgando en el fondo, hasta en la microbiota, qué les pasa al cuerpo. Correcto, tratar las causas. Sí, 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 es multidisciplinario, doctor, y, bueno, salud mental, es la salud digestiva, ese dicen que es el otro cerebro, que no sé cuántos cerebros tenemos, porque está el cerebro del corazón, está el cerebro del que conocemos y el cerebro también de los intestinos, pero la realidad es que, bueno, es un desafío gigante para todos. Lo que me parece interesantísimo, sin duda, es que están cada día más alineados la comunidad científica con la comunidad médica a atrapar todo esto, eso es una gran ventaja, incluso hasta con lo que es la medicina oriental, al final se están dando cuenta que hay cosas de la medicina oriental que también tienen grandes efectos muy positivos dentro de esta tensión, ¿no? En equipo. Es muy correcto. Es interesantísimo esto. Es correcto. Sí, señor, doctor, pero agradecidísima. De hecho, aquí me ha escrito mi compañera Albani, que está escuchando y me dice, qué buena esta entrevista con el doctor Leopoldo Aguilera, muy necesaria, nos invita a la reflexión, pero además, bueno, nos ubica en la situación actual, en lo que está pasando en el planeta, incluso todo esto empezó esta entrevista porque ha bajado, ha aumentado el número de casos, digamos, de personas con algún tipo de cáncer, pero que además están dentro de una etapa menor a los 50 años, que era lo que usualmente, ¿no? Se tenía como referencia de lo que podría ser pues algún tipo de cáncer, pero ahora esto bajó y bueno, aquí estamos hablando sobre la atención inmediata que debemos hacer a esas cosas que ya nos está indicando definitivamente este tipo de enfermedades tenemos que corregir. Gracias, doctor, voy a atender mejor. Sí, y acuérdate que el factor que siempre fue importante en el cáncer era la edad. Mientras más edad, más cáncer. Por ser una enfermedad degenerativa. Y ahorita nos pone a pensar y arrepentar que estamos dando un paso agigantado hacia la juventud o los adultos jóvenes en el aumento de este tipo de patologías. Pero por otro lado también, y con esto concluyo, la realidad también, doctor, es que se ha pues 80 o hasta 90 en algunos casos, solo que también está pasando que de repente se puede llegar a esa tercera edad o cuarta edad con una degenerativa, por ejemplo, como Alzheimer, lo cual uno no quisiera, ¿no? Entonces que la medicina pueda avanzar en esto de temprano, sí, sin duda evitarlo. Pero eso hay que ser el cribado, hay que ser un cribado de todo esto. Gracias, doctor. Le agradezco mucho por esta conversación y la información que nos ha compartido como cirujano oncólogo la parascópica avanzado. Leopoldo Aguilera, 2 y 38. En breve volveremos. Vamos con música.